Hola viajeros, bienvenidos a Ways to Go. Hoy les quiero hablar de un tema que si bien no todo el mundo lo va a necesitar, pero es muy importante que lo conozcan. Como son los servicios especiales, todos esos servicios gratuitos que tienen todos los aeropuertos del mundo para asistirte en caso de necesidad. Así que si esto te interesa, te pido que te quedes a ver el video. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. ¡Gracias! Suscribas, dale click a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos. Desde ya, muchísimas gracias y muy bienvenidos a bordo. ¿Qué son los servicios especiales en un aeropuerto? Bueno, esta es una gama de servicios, valga la redundancia, que todos los aeropuertos del mundo, grandes o pequeños, ponen a disposición de los pasajeros para asistirlos en determinadas situaciones. Y es muy importante que los conozcan, que sepan que existe, porque si llegan a necesitar algún servicio adicional, saber cuáles son y cómo se pidan. Vamos a empezar con la generalidad. Después hay casos puntuales que pueden ser de utilidad también, pero vamos a hablar en líneas generales. Si no, esto se va muy largo. Es lo que se conoce como personas con movilidad restringida, o PMR en castellano, o PRM en inglés. Pero esto abarca muchas opciones, muy diferentes unas de otras. Vamos a empezar precisamente con las que son personas con movilidad restringida, propiamente dicho. Esto hay una gama muy amplia y se las divide en dos grupos. Ambulatorios, que son aquellas personas que, aunque con dificultad o necesidad de algún elemento externo, pueden caminar. Por ejemplo, que necesitan un walker, un andador, un taca-taca, como se le dice en España, pero también muletas o bastones. O personas que, por su avanzada edad, caminan, pero lo hacen lento y con una cierta dificultad. Y sabemos que en los grandes aeropuertos las distancias son enormes. Después están los no ambulatorios, que son las personas que directamente dependen de una silla de ruedas. Pero también, para estos casos, podemos incluir, en el caso de los ambulatorios, a las madres, personas que viajan con niños muy pequeñitos, que necesitan un cochecito de bebé para llegar hasta el avión. Todos estos estarían incluidos dentro de este gran grupo. Y aquí hay, básicamente, tres formas de poder hacerlo. Esto va a depender un poco del tipo de aeronave, si son aviones grandes, para vuelos de largo recorrido, o aviones más pequeños, de corto y mediano alcance, y también de las propias aerolíneas. Por eso, les digo, estos son generalidades. Después lo tienen que consultar en cada caso. Una de las opciones es llegar hasta el propio avión, con tu andador, tu silla de ruedas, o con el cochecito de bebé, si estos son plegables y no superan plegados una altura de 80 o 85 centímetros, la tripulación de cabina los pondrá en una especie de taquilla, de gabinete, que está dentro de la propia cabina del avión, y te lo entregarán cuando vayas a descender, para que ya puedas moverte. La segunda opción es hacer lo mismo, llegar hasta la puerta propia del avión. Allí el personal de la aeronía lo retirará, lo plegará y lo mandará a bodega. Cuando llegues a destino, en la propia puerta del avión, ya te estarán esperando, lo desplegarán para que ya puedas salir y moverte con libertad, con tranquilidad. Y la tercera opción, e incluso cuando estos no son plegables, es facturarlo como equipaje en bodega. Esto no tiene costo adicional, el que va en cabina tampoco, no se cuenta como equipaje, pero lo tienes que despachar junto con tu equipaje de bodega. En el caso que no sean desmontables, aquí la mayoría de las líneas aéreas, esto lo tienen que consultar con ellos, te van a pedir el manual de instrucciones y herramientas para poder desmontarlo antes de embarcarlo y volver a montarlo antes de entregártelo. En estos casos, te van a pedir que estés con bastante anticipación, porque todo eso va a llevar tiempo. Lo mandas ahí, y 72 horas antes del vuelo, solicitas un servicio de asistencia, de sillas de ruedas, y en el mismo mostrador de check-in, ya va a haber una persona esperándote del aeropuerto, que te llevará con una silla de ruedas, o con estos carritos tipo golf en los grandes aeropuertos, directamente hasta la puerta de embarque, o si no tienes movilidad posible, hasta tu asiento en el avión. También en muchos grandes aeropuertos, están estos vehículos especiales, que te llevan a parte, este se eleva, se pone a la altura del fuselaje del avión, te entran por la puerta de servicio, y te acomodan en tu asiento directamente. Estas opciones van cambiando según el aeropuerto, según las instalaciones que cada uno tenga. Cuando llegas a destino, una persona te va a ir a buscar hasta tu propio asiento, te pondrá en una silla de ruedas, te lleva hasta la cinta de recogida de equipaje, donde ya vendrá tu silla, ahí hacen el cambio, y ya sigues tu camino tranquilamente por tu cuenta. También está contemplada la posibilidad de transportar sillas autopropulsadas, estas sillas eléctricas tipo scooter. Lo que sí, aquí tienen que sí o sí ponerse en contacto, con bastante anticipación con la aerolínea, para ver las condiciones. Recordemos que las baterías, tanto las líquidas o las de litio, tienen muchas restricciones a la hora de poder embarcarlas en un avión. Entonces ellos les van a decir si lo pueden llevar y bajo qué condiciones. Pero en principio se podría llevar. Si quieres ahorrarte días o semanas de trabajo e investigación, para saber qué es lo que hay en cada lugar que vayas a visitar, te recuerdo que tienes las guías de Ways to Go. Son muy completas, y aquí te dejo esta dirección de correo, la del canal, para que me pidas la guía de Pisa. Esta es totalmente gratuita, para que veas cómo están hechas. En todas las demás, al igual que en esta, contarás con toda la información necesaria. Los transportes del aeropuerto a la ciudad y viceversa, transportes públicos, recorridos día por día, calle por calle, con todo lo que hay para ver, referencias de entradas a museos y monumentos, tarjetas tipo CityPass, y toda la información que puedas necesitar. Aquí te dejo el listado de las guías que están publicadas hasta este momento. También aquí te dejo el listado según la cantidad que puedas necesitar. Y me puedes enviar un correo a esta dirección, y te explico cómo hacerte con una de ellas. Luego tenemos el grupo que dentro de la jerga aeronáutica conocemos como BLIND, que son las personas invidentes. También, en este caso, pide asistencia 72 horas antes del vuelo, o bien, una persona te va a acompañar para guiarte hasta el propio asiento del avión, e incluso si llevas un lazadillo, también te puede acompañar una persona, porque obviamente el perro no tiene por qué conocer las instalaciones del aeropuerto, te va a llevar. En el caso de los lazadillos, no tienen limitación de peso ni de tamaño. Tienen permitido el acceso a la cabina del avión sin ningún tipo de problemas. Te van a asignar una fila, generalmente la primera que tiene más espacio, para que el perro se pueda acomodar en el suelo tranquilamente, y también tenga espacio la persona que lo lleva. Entonces, en estos casos no hay ningún problema, lo puede llevar con total tranquilidad. Luego tenemos el grupo que se conoce como DEAF, que son las personas con discapacidad auditiva, de todo tipo, especialmente cuando son severas. En este caso, tienes que tener en cuenta que los audífonos, a la hora de pasar el control de seguridad, avisa simplemente a los guardias de seguridad, que llevas esos audífonos, y no hay ningún problema. También una pequeña recomendación, porque esto suele pasar, que cuando se va a despegar y la tripulación de cabina pide que se apague en todos los dispositivos electrónicos, estos audífonos, salvo que tengan conexión inaláfrica, no hace falta apagarlos, no es necesario. También, si bien cada vez se usa menos en los aeropuertos, todos tienden a hacer lo que se conoce como aeropuertos silenciosos, sin anuncio, por altavoz, todo con pantallas, o con indicaciones visuales, lo cual, en este caso, no habría ningún problema, pero hay una forma, que desconozco cómo funciona, de programar el audífono, para recibir una señal en bucle, con los anuncios del aeropuerto, directamente en el audífono. Porque sabemos que esos anuncios por altavoz, además de no ser muy nítidos, con el bullicio que hay en el aeropuerto, muchas veces no se entiende absolutamente nada. Pero está la posibilidad, programando el audífono, de recibirlos directamente ahí. También es importante, cuando uno tiene una discapacidad severa, en cuanto a audición, es notificar a la tripulación de cabina, para que ellos te puedan explicar, o darte alguna indicación, en caso de una evacuación de emergencia, cómo actuar. También, un punto que es muy importante, dependiendo el grado de discapacidad, que pueda tener una persona, si se puede valer por sí misma, no hay ningún problema, incluso en que viaje sola. Si es una persona, que tiene una dependencia total, tiene que ir siempre, acompañada de otra persona, más que nada, para poder actuar ante una emergencia. Si bien la tripulación de cabina, podrá asistirlo, pero tienen que atender, a muchísimos otros pasajeros también. Entonces, por ese motivo, se pide que siempre, esas personas, vayan acompañadas, por alguien que lo pueda asistir. Como ven, todas las opciones están cubiertas. Hay otras más, pero lo importante aquí, es que sepan, que todo esto existe, es gratuito, y solamente comunicándose 72 horas antes con la aerolínea, podrán tener estos servicios, y llegar hasta el avión, con total comodidad, sin ningún tipo de problemas. Así que bueno amigos, una cosita más para saber, porque por ahí, como te decía, a ti no te va a servir, no tienes problemas, pero por ahí, sí, a un familiar, un amigo, un conocido, que alguna vez lo comente, que por lo menos sepa que esto existe, y decirle a esa persona, que se comunique con la oficina de reservas, o de atención al cliente de la aerolínea. Bueno amigos, espero que esto les sea de utilidad, de ser así, que le den un like, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo, les mando un abrazo muy, pero muy grande, y ya nos vemos en un próximo video, con otro tema. Hasta la próxima.